Planeaban pasar un fin de semana de alegría y diversión, pero todo terminó en tragedia. Una minivan y un auto impactaron violentamente, terminando con la vida de dos personas. Ambos vehículos habrían chocado de forma lateral, provocando una volcadura que fue fatal. Todo ocurrió a la altura del kilómetro 31 de la carretera Panamericana Sur, en Lurín, y según las primeras indagaciones, ambas unidades se desplazaban a gran velocidad. Es mi hijo, el del carro plomo, al que se le ha metido el rojo, borracho. Es lo que sé que estaba borracho el chofer. Entre los fallecidos se encuentra una menor de edad de 10 años y una mujer de aproximadamente 30 años de edad, que aún no ha sido identificada. Un total de 12 personas resultaron con graves heridas y tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros de salud cercanos. La madre del conductor de la minivan exigió fiscalización a las autoridades para evitar accidentes como este. Que haya más control en la carretera, no es posible que un borracho haga toda esta desgracia. No es justo, no es justo, por favor. En los últimos años, esta carretera ha cobrado la vida de decenas de personas que en la mayoría de casos conducen a excesiva velocidad o en estado de ebriedad.